El amado Arcángel Miguel vigila cada alma con su diestra levantada para proteger a cada hijo de la luz incluso de ellos mismos. Cuando cerramos nuestros ojos internos y opacamos la propia visión superior, con solo nombrar a nuestro amado Arcángel Miguel, él deja estallar el relámpago azul que significa el poder de nuestro amado Padre Creador, para salvaguardar cada alma de luz, cada ser de luz encarnado en esta tierra, para salvaguardarnos de todo temor, indecisión y conflicto, llevándonos de regreso a tierra segura, alineándonos con nuestro verdadero propósito y facilitándonos la tarea del cumplimiento de la voluntad del Padre a través nuestro. Por eso, ante toda dificultad, en todo lugar y en todo tiempo, repite San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel, San Miguel a todo a mi alrededor, alrededor de todos mis seres amados, alrededor de todos los hijos de la luz, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo arriba, Cristo arriba, Cristo debajo, Cristo a todo a mi alrededor, Cristo manifestándose a través de mi propio corazón, Cristo manifestándose en el corazón de todos mis hermanos en la luz, Cristo manifestándose en toda la humanidad. Yo soy uno con la luz, yo soy uno con el Creador, yo soy sirviendo a la luz, yo soy sirviendo al Creador, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy transmutando todos mis errores pasados, presentes y futuros, yo soy redimiendo toda ofensa que haya sido dirigida hacia mí o a cualquiera de mis vehículos, yo soy uno con todos mis hermanos sirviendo a Dios, yo soy un ser de amor, manifestando la esencia divina, dondequiera que voy, dondequiera que soy. Amén.